Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo con la información del espectáculo. Oye, el veintiuno, no, el veintiuno no, el miércoles el veinte, ¿no? ¿O cuándo es? Diecinueve. El diecinueve. El diecinueve. El diecinueve. El diecinueve cumpleaños Luis Miguel, ¿no? Que es el miércoles. Hoy es diecisiete. Efectivamente, es el miércoles diecinueve. Cumpleaños Miki y parece que lo va a festejar esta vez con el anuncio de su nueva gira. Ya se ha filtrado información de que va a anunciar conciertos en toda América. Va a haber conciertos. Es una gira enorme. Es una gira impresionante. Se anuncia que en Argentina van a ser una cantidad de fechas también. Muchas, muchas, muchas. Y luego en México se habla de todo el mes de septiembre y tal vez octubre. O sea, se están hablando de muchas, muchas presentaciones que ya tiene apartados, muchos auditorios nacionales. Y Luis Miguel hará este anuncio como festejo de su cumpleaños. Entonces, ya en las redes sociales de Luis Miguel, que tú sabes que él nunca publica nada, pero su gente de management sí. Y dicen, dicen que tal vez estas fotografías que hemos estado viendo han sido un previo, que han sido fotografías cuidadas por por él. O sea, él contrató a un fotógrafo que le tomara estas fotos como de supuestamente cachamos a Luis Miguel. Porque si tú te fijas en todas las recientes fotos se ve muy guapo, se ve muy cuidado, se le cuidan mucho el ángulo. Claro, no son así como que ahí se va. No, se ven producidas porque mira hasta el movimiento de las manos. Por ejemplo, en esta foto que estamos teniendo, mira cómo está agarrado. Estas fotos son preparadas. Seguramente las aprobó él, se las mandaron. Esta sí, esta no, esta sí. Sí, entonces esto ha sido un previo como diciéndonos estoy en mi mejor momento, ¿no? De todo tipo estoy enamorado de esta mujer. Estoy físicamente como quiero estar. Me puse cabello, me veo espectacular, ¿no? Todo un dandy. Y ahí les voy el 19 de abril para anunciar mis conciertos en todos lados. Entonces, Luis Miguel, al parecer este 19 de abril, este miércoles anunciará cuáles serán las fechas en las que estará en diferentes países, incluyendo, por supuesto, México. Ahora, hoy también se anunció que Madonna viene. Y viene tu cumpleaños, Jesús. 25 de enero va a estar aquí en Juárez o dónde. Aquí en la X. Oye, si vino Ricky Martin, ¿por qué Madonna? No, viene al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. En mi cumpleaños. Se anunció una fecha, pero se habla de tres. Se habla del 25, el 27 y el 29 de enero del 2024. Entonces, serían tres Palacios de los Deportes los que haría Madonna. Ella misma se encargó de subir a través de sus redes sociales un video donde les dice a su equipo de producción, vamos a México. Y bueno, pues sí, Madonna celebrando 40 años de carrera. Esta celebración de 40 años va a ser el concierto más grande en su historia porque va a reunir los éxitos desde el principio hasta el día de hoy. Eso es lo padre de esta gira de que va a ser de... De celebración. ...remembranza, remembranza de toda su carrera. Ya ves que en las últimas eran de sus nuevos discos. Y un recordatorio de su carrera, pero esta sí va a ser específicamente de toda su carrera. Exactamente, avísenle a Lucía Méndez. Avísenle a Lucía Méndez. ¿No? Pues sí. Mira, Lucía, Luis Miguel es tendencia, Madonna es tendencia. Todo lo que estamos hablando es tendencia en Twitter, Aeroméxico, no sé por qué. Pero siempre es tendencia. Ah, que porque Aeroméxico ya va a renovar sus, este, aviones. Lucía Méndez también es tendencia. Bad Bunny. Te dije que es tendencia, Lucía, porque, pues, al momento de que anunciaron a Madonna, todo mundo empezó a decir, este, ábrenle a la tía Lucía. Es que nadie le cree a Lucía Méndez, no sé por qué, que estuvo en el concierto de Madonna y que no la hizo que se levantara de su asiento. Ajá. A mí me dijeron hace poquito que sí había sido una cuestión publicitaria que se inventó su publicista, Vicky López. No. Eso me dijeron hace tiempo. Te va a dejar de hablar Lucía Méndez. ¿Eh? Te va a dejar de hablar Lucía Méndez. ¿Por qué? Pues yo solo estoy diciendo que a mí me dijeron que Vicky López. Porque le estás diciendo mentirosa. Se le ocurrió. Mentirosa, Méndez. Hacer toda esta, ¿cómo se dice esta campaña que funcionó tanto? Ok. Ajá. Marta Rengifo nos manda un superchat desde Nueva York. Buenas tardes. Buenas tardes, Martita. ¿Cómo estás? Saludos hasta la gran manzana. Oye, hablando de dejar de hablar, ayer me contactó este Chema de Noveleando. Ajá. Pues resulta que alguien, seguramente anda por aquí algún faldilludo, ese faldilludo. Fíjate, ese faldilludo va y le dice, ¿ya viste que Alejandro Zúñiga habló de ti en la entrevista con Ponchote? Y entonces, y después le pone, ¿y qué opinas de Alejandro Zúñiga? Como para que esperaba que le dijera que yo soy una porquería persona, ¿no? Ajá. Y la verdad es que sí había hablado de Chema y lo que dije de Chema y de Edwin, que es otra página de Instagram, se los dije en su cara. O sea, cuando hicimos el en vivo, ¿te acuerdas que hicimos un en vivo de tres, ¿no? Sí. En Instagram. Ajá. Y yo les dije, ustedes son bien collones porque quieren que Televisa les siga pasando a los famosos y por eso no dan críticas. No sueltan lo feo de los famosos. Exactamente, y uno parece que es el único malo en la historia. Yo les dije eso en su cara. Entonces, eso mismo que dije, lo dije con Ponchote. Y la persona esta quiso amarrar navajas, ¿no? Y yo digo, pues llegaste tarde porque hace tres, cuatro semanas se los dije a ellos en sus caras. O sea, yo no me ando, o sea, no voy a estar melazando con ellos y luego hablar mal de ellos. En su cara les dije, son unos collones, Valdiyudos. Ok. Son unos collones los dos. Hay gente envidiosa, dice Abdel de la Rosa. Por todos lados, mi Abdel, por todos lados. Oigan, tenemos encuesta, tenemos likes, ¿qué quieren primero? Bueno, si nos dan likes, pues qué padre. Queremos llegar a mil, a mil quinientos. Tenemos mil ochocientos diez votos en la encuesta que dice, ¿crees que Maribel Guardia tiene que demandar a la funeraria que grabó a su hijo, lamentablemente? El noventa y cuatro por ciento dice que sí. Ok. Que sí, obviamente que sí. Y el seis por ciento opina que no. Que no debe demandar Maribel Guardia. Ahorita vamos a dar esa nota. Sí, por supuesto, porque la verdad es que sí está indignante que le pase a cualquier persona que, o sea, ella es famosa y su hijo, pero y luego la gente, imagínate saber que a tus seres queridos los están fotografiando, ¿no? Mira, aquí anda el Charlie Mapachito, precisamente, que trabajó en una funeraria y nos decía todas las implicaciones legales que puede tener lo que hicieron en esa funeraria. Claro.